Que lindo pago querido Que un día te conocí Y me quedé sorprendido Al verte chiquito allí Y me quedé sorprendido Al verte chiquito allí Y hoy yo pago querido Te llamas Guasunambi Gente buena y sencilla Un día me hicieron feliz Gente buena y sencilla Un día me hicieron feliz Tu hermosa naturaleza Y esa gente que vive ahí Entonces me dije un día Y esta chamarra escribí Pensando me dije un día Y esta chamarra escribí Con tu capilla en la cima Ranchitos de paja y terrón Y el humo de tus chimeneas Que traje en mi corazón Y el humo de tus chimeneas Que traje en mi corazón Que el cerro me lo proteja El cielo azul y el sol Y Dios me ilumine la escuela Que un kilómetro atrás se quedó Y Dios me ilumine la escuela Que un kilómetro atrás se quedó Y así los iré nombrando Según me acuerde yo A Lalo con su guitarra La chicha y su risa señor Con Paola nunca están serias Siempre alegrando la reunión Así se termina mi canto Que con ayuda de Dios Espero que me comprendan También yo les pido perdón Por no nombrarlos a todos Pero es que perfecto no soy Cantando me voy despidiendo De una jornada feliz Que todos en comunidades Betania, Iguazunandi Que todos en comunidades Betania, Iguazunandi Que todos en comunidades Villa Betania Iguazunandi Que todos en comunidades Creo que Estoy en comunidades Gracias.